¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo apagar Oppo Find X2 Pro. Para hacerlo hay que pulsar y sujetar este botón aquí. Lo hacemos. Y ahora elegimos apagar con este botón. Y ya está. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.